¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Paradero Perú, una vez más. Esta vez vamos a conversar sobre lo sucedido esta semana en Espinar, probablemente en menor grado también sobre Conga y sobre el problema minero, ¿no? Creo que es lo que está en juego y la forma como tratar no solo el problema minero, sino los conflictos sociales que se están produciendo. Y para eso hemos invitado a Jackie Fox, ella es periodista, actualmente es corresponsal del diario del País España y también acompaña a Cheput, él es integrante de la Comisión Política de Perú Posible. Hemos invitado a Verónica Mendoza, el congresista de Gana Perú, por Cusco precisamente, que ha tenido declaraciones, digamos, que han sido controversiales, pero hasta el momento no ha llegado. La esperamos, si es que llega, se integra al panel sin ningún problema. Bueno, a los dos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Mucho gusto. A ver, tratando de dar un cierto... quizás como que de atrás, de adelante para atrás, hoy día, o ayer en la noche ha salido, no, la decisión, o se tomó la medida de llevar al alcalde de Espinar, a Óscar Nogluyuanca, a ICA, o sea, que en ICA va a ser juzgado, y algo parecido sucedería con lo de Cajamarca. ¿Qué sí? Habían juzgados también fuera de... En Lambayeque. ...detenidos y juzgados fuera de Cajamarca, en Lambayeque. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué opinas tú, Juan, de esta decisión y el defecto que puede tener esta decisión? Que jurídicamente es posible, y hay un antecedente en el caso de Antauro, que al ver la violencia que había en la zona donde fue detenido, fue derivado a Lima, pero políticamente es deplorable, ¿no? Y está acompañado de una serie de hechos incorrectos desde mi punto de vista, como el hacer, jugar con la fecha en el decreto de urgencia para que de esa manera sea retroactivo en la práctica. ¿Cómo puedes explicar? Que aparece el decreto de urgencia el día de ayer, pero tiene fecha 28. Ah, ya. Ok, asustó antes de... Claro, pero la ley dice exactamente que rige desde el día siguiente de su publicación, no desde la fecha que aparece en el documento. Entonces, hay allí una maniobra jurídica grosera, grotesca, que lo que busca es involucrar a los representantes, en este caso al alcalde de Espinar, en este proceso para así justificar la detención. Es por eso de que irrumpen en la municipalidad, porque él estaba en la clandestinidad, confía en lo que dice el gobierno regional, que dicho sepas había asegurado que no iba a pasar nada por promesa del señor Valdés, y se amparan en la publicación de un documento que tiene fecha retroactiva. O sea, se están cometiendo una serie de atropellos que nos demuestran varias cosas. En primer lugar, un Congreso que no hace control político, porque eso merecería una acusación constitucional de inmediato contra el premio Rojas Valdés. En segundo lugar, que nos estamos acostumbrando a convivir con las detenciones arbitrarias. Detenciones en las cuales un dirigente sindical, representativo, comunero, o elegido por el voto popular, es tratado en Peñones como un vulgar delincuente. Hemos visto ayer cómo lo han empujado, lo han golpeado, le han jalado los pelos, no solamente al alcalde, sino también al señor Guamán. Entonces, esos elementos violentos, de violencia física, están acompañados de una retórica del señor Valdés de decirle que lo va a poner orden a como dé lugar. Utilice esa frase, a como dé lugar. Cuando su función como miembro del Poder Ejecutivo no es ponerse de parte de la minera extrata, sino de ponerse como justo medio entre ambos para buscar un consenso y ver la forma cómo se lleva bienestar a la zona. Por eso te decía, no es solamente la detención, no es solamente el hecho que se le juzgue en un lugar, sino es un conjunto de hechos que nos están demostrando que estamos viviendo un autoritarismo en todo el sentido de la palabra. Bien, Jackie, ¿qué opinas? Coincido y agregaría que esto no está ocurriendo por primera vez, más o menos pasó lo mismo con los dirigentes del Frente de Defensa de Celendín cuando fueron detenidos en el Congreso sin ninguna orden y los tuvieron varias horas en la DIRCOTE. Cuando vinieron acá, ¿cierto? Y había pasado todas las manifestaciones, etcétera. Ellos no estaban en Cajamarca, no estaban en esta emergencia, estaban en Lima, invitados por una comisión del Congreso y sin ningún motivo fueron llevados a DIRCOTE. Entonces, yo veo la repetición de un patrón. Los descalifican, ¿no? Desde antes que haya sido anunciada la movilización, la protesta o la huelga, se descalifica a los líderes del reclamo, se instaura el estado de emergencia, hay acciones personales de amenaza o de intimidación como estas detenciones sin un mandato claro y a la vez se dice que ellos nunca cortaron el diálogo. Este mediodía hubo una conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos donde el abogado Carlos Rivera decía que este tipo de norma solamente se justificaría si no se puede garantizar que se dé un proceso en condiciones normales, un proceso judicial en condiciones normales en la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Y la ciudad de Cusco que es donde correspondería esto no está en emergencia, allí no ha habido nada.